Gente, en este vídeo vamos a hablar de cómo están ahora mismo las negociaciones para la renovación de Dembélé. Vamos a hablar del futuro de Erling Haddard y de Leo Messi. Y vamos a dar una noticia sobre el astro argentino que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia. Y es que según la cadena COPE, el Barça al final tiene el ok de Leo Messi. El presente y futuro del argentino pasan por el Camp Nou. El 10 no se ve en otro sitio que no sea el Barcelona. Su contrato con el Club Cule alcanza el 30 de junio, pero en el Barça pueden estar tranquilos. En tiempo de juego adelantan que Messi seguirá más allá de esa fecha. Según comentó el periodista Miguel Rico, Messi ya le habría comunicado a Joan Laporta, presidente del Barça, que acepta su oferta de renovación. El Barça, en un primer momento, le había ofrecido un año más de contrato por Consejo de la Liga. El órgano presidido por Javier Tebas le recomendó que firmara solo por un año y en 2022 extendiera su contrato por otra temporada más con idénticas condiciones. Leo Messi añade esta fuente. Habría aceptado bajarse considerablemente el sueldo. Era una de las condiciones para poder seguir. El Barça ha tenido que sacar la calculadora a la hora de hacerle una propuesta a Messi. Tebas reconoció que en el Club Cule estaban excedidos en materia de salarios. Finalmente han hallado la fórmula para que el crack pueda seguir, gracias en parte a esa bajada consentida de ficha del argentino. Tras muchas cuentas, el Barça consiguió que la nómina de Messi cuadrara en el límite salarial de la Liga. Gracias a ello, el club se aseguró que Messi firme directamente por dos años, es decir, hasta 2023, sin necesidad de tener que esperar al verano que viene, como en el primer momento sugirió la Liga. Y es que aquí podéis ver el tuit de tiempo de juego en el que dice Messi ha comunicado a Laporta que acepta la oferta de renovación. Firmará por un año. Han hecho una consulta a la Liga y el consejo es que renueve solo por un año. Eso en un primer momento, porque luego tenemos aquí el tuit de uno de los colaboradores de la cadena COP, en este caso Miguel Rico, que dice El Barça encaja en la ficha del capitán en el límite salarial de la Liga y Leo firmará ya por dos años. Por tanto, chicos, buenas noticias. Vamos a esperar a que se haga oficial este tan ansiado anuncio de la renovación de Leo Messi. Vamos a seguir hablando del argentino, chicos, y es que ayer cumplió su promesa ante todo el mundo del fútbol. En los últimos días, durante la disputa de la Copa América, se hizo viral el gran tatuaje de un fanático de Leo Messi. El mismo de gran tamaño reflejaba la icónica celebración del astro argentino en la que mostró su camiseta al Santiago Bernabéu tras lograr el gol del triunfo en un clásico. El propio Leo vio a través de las redes sociales esa obra y pidió contactar con el aficionado para dedicarle un autógrafo. Dicho y hecho, y es que el fan de nacionalidad brasileña se acercó al hotel de concentración de la selección argentina en Brasil y allí Messi cumplió lo prometido. El 10 firmó en la espalda del aficionado junto al comentado tatuaje e hizo feliz el sueño de un aficionado que tendrá para toda la vida el recuerdo de haber conocido a su ídolo. Y es que aquí podéis ver en este tuit del Barcelona el maravilloso tatuaje que se hizo el aficionado brasileño seguidor de Leo Messi y por otro lado como Messi finalmente le firmó el autógrafo justo debajo del tatuaje. Después incluso el aficionado se tatuó ese autógrafo de Leo Messi para hacerlo eterno. Por tanto aquí dejamos esta emotiva noticia de Leo Messi. Vamos a seguir con la actualidad y vamos a hablar en este caso de Erling Haaland y es que hablan de que se ha adelantado el Real Madrid al Barça y que podría haber ya un acuerdo por el noruego. Es complicado pero no imposible. Fue lo que expresó Mino Rayola, agente de Erling Haaland, el delantero noruego del Borussia Dortmund cuando se le preguntó en una entrevista concedida a principios de mayo sobre el futuro y posibilidades del jugador de llegar al Barça, uno de los clubes que más pendientes de él está dada la necesidad de encontrar un delantero de categoría comprobada que pueda convertirse en el sustituto del uruguayo Luis Suárez. Sin embargo tras los fichajes del argentino Sergio Cunagüero y del neerlandés Memphis Depay informaciones desde Italia apuntan que el Real Madrid prepara un contragolpe con la contratación del atacante quien es el más codiciado en Europa luego del francés Kylian Mbappé. Los medios italianos explican que el Real Madrid ya tiene el ok del jugador noruego pero no el del Borussia Dortmund. De acuerdo a la información avanzada por la República se asegura incluso que la entidad madridista ahora encabezada por el técnico italiano Carlo Ancelotti ya le ha hecho una oferta al club germano que rondaría los 110 millones de euros mientras que Sport Italia habla de 100 pero el equipo alemán no se baja de los 175 millones de euros que demanda por el jugador como hemos apuntado en otras oportunidades el año que viene el precio del noruego será de 75 millones de euros por una cláusula en su contrato y el Real Madrid confía en que el Dortmund acabe cediendo para no perder alrededor de 30 millones de euros si no vende este verano a Haaland esta fórmula llevaría al delantero a Valdebebas cuyas instalaciones ya fueron visitadas por su padre y su agente quienes han negado que estuvieran de gira por España para ofrecerlo si le cuento el motivo del viaje no se lo va a creer el padre de Haaland tenía que ir a Marbella él quería viajar y yo también porque tenía que felicitar a Laporta e ir para Madrid e hicimos todas estas cosas de una vez porque mire el 99% de las veces viajo y nadie sabe dónde estoy sostuvo Rayola que dijo lo siguiente no hay terminal privado en Barcelona hay allí un paparazzi 24 horas al día creo que estaban esperando a una actriz no era un paparazzi deportivo pero mire tampoco tengo nada que esconder yo hablo mucho con los directores del Barça y con José Ángel Sánchez agregó en aquella oportunidad la gente quien no ocultó el interés del Barça y sus posibilidades Haaland acabó la temporada con 41 goles en igual número de partidos disputados en la Bundesliga alemana facturó 27 goles mientras que en la Champions League marcó 10 3 en la Copa de Alemania y 1 en la Supercopa de Alemania aportó 12 asistencias en 3530 minutos es sin dudas el delantero de categoría mundial que necesita el Real Madrid para acompañar a un Karim Benzema que carga con todo el peso del ataque de los blancos por tanto chicos esto es lo que aseguran el Madrid ya tendría el acuerdo con Haaland a la espera de que el Borussia Dortmund acepte su oferta nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos ahora a hablar de las últimas novedades sobre la renovación de Ousmane Dembélé el ambiente en el Barça respecto al futuro de Ousmane Dembélé está cambiando considerando el de semanas atrás si después de finalizar la temporada se veía al francés y a sus representantes dando largas sobre su renovación las últimas conversaciones previas a su lesión están cambiando el escenario según han admitido fuentes del Club Azulgrana Mundo Deportivo el extremo de 24 años está ahora dispuesto a ampliar el contrato que vence el 30 de junio de 2022 con el que extendería su vínculo con el Club Azulgrana donde llegó en agosto de 2017 procedente del Dortmund por 105 millones más 40 en variables de los cuales ya se han pagado 30 hasta la fecha por tanto en el Camp Nou quedan unos 30 millones por amortizar tras haberse mostrado un poco esquivo sobre su futuro sin querer dar una respuesta inmediata para que el Club Cule pueda planificar sus movimientos de mercado Dembélé hizo saber previo a lesionarse el sábado que le gustaría seguir defendiendo la camiseta azulgrana renovarle siempre fue la intención del Club Azulgrana es importante recordar que Laporta fue muy claro al referirse a Dembélé durante la campaña electoral y dijo soy fan de Dembélé fue el único jugador que ganó partidos importantes para el Barça aparte de Messi si el club lo maneja Dembélé puede convertirse en algo realmente especial Dembélé recibió un contundente mensaje por parte de la cúpula barcelonista en caso de que decidiera no renovar y tampoco aceptara entrar en la operación salida le esperaba una próxima campaña relegado en la grada sin disputar ningún compromiso Koeman secunda esta postura Dembélé no está dispuesto a ello por tanto está inclinado a aceptar la oferta de renovación el Barça teme que el francés no renovara su contrato y tuviera una previsión de un preacuerdo para salir gratis en 2022 y cobrar prima de fichaje la Juventus había inscrito su candidatura con fuerza en pleno confinamiento pidiendo su cesión también lo hizo el Manchester con quien estaba todo acordado entre clubes pero el jugador no aceptó pese a saber que no estaba entre las prioridades de Koeman por tanto así está a día de hoy buena sintonía y más ahora tras la lesión Dembélé lo tiene más claro nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima